Es el día que nos conocimos. Estabas junto al mar, podía divisarte a lo lejos. Recuerdo que me atrajiste incluso a esa distancia. Y pensé, oh, qué raro, me atrae la espalda de alguien. Llevabas la sudadera de color naranja que llegaría a conocer tanto, que incluso llegaría a odiar con el tiempo. Pero entonces pensé, cómo mola una sudadera naranja. Hola. Hola. Te he visto aquí, aquí sentado. Y solo. Y he pensado, gracias a Dios, una persona normal que tampoco sabe cómo relacionarse. Sí. Nunca, nunca sé qué decir. Me llamo Clementine. ¿Me prestas un pedazo de tu pollo? Y entonces lo cogiste sin esperar una respuesta. Fue tan íntimo. Como si ya fuéramos amantes. Me llamo Joel. Hola, Joel. Oye, no quiero chistes sobre mi nombre. ¿Te refieres a... Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine? ¿Hackleberry Haunt, esas cosas? Sí. No. Justo eso. No, no haré chistes, no haré chistes. Uno de mis muñecos preferidos era el de Hackleberry Haunt. Oh. Tu nombre me parece mágico. ¡Hackleberry Haunt. ¡Hackle fever! Gracias.